Rosario Fernández, quien busca el decanato, ciencia de la salud. Vamos a darle un aplauso también a ella. Una mujer para que se suma a otra mujer, como Emma Polán. Cerrando aquí el ciclo de los que van a ser los vicerectores, vamos a tener con nosotros al doctor Antonio Medina, próximo vicerector de institución. Buenas tardes, honorables integrantes de la mesa principal, atravesado por la próxima lectora, doctora E. Morán. Maestros, maestras, un poco de equipo de apoyo de este proyecto, Emma Polanco, a la rectoría de esta gran ciudad, en Náhuatl, en el centro de Guazná. Yo me siento muy vinculado sentimentalmente, personalmente, institucionalmente, a Náhuatl y a este centro, porque aquí me inicié en mi profesor. Fue la primera vez que vine a dar docencia como ayudante del profesor. O sea, que mi carrera académica se inició, no aquí, porque no existía esto, cuando estaba en la fortaleza. De manera que me dejo un gran aprecio por el centro oasco, ni nada. Señores, cuanta sinergia, cuanta unificación de voluntades, esa luz que alumbra el camino hacia la victoria el 20 de junio. Todos juntos, todos y todas, a trabajar para ganar el 20 de junio y a trabajar el 16 de julio, porque es un trabajo de equipo, como siempre lo ha expresado la próxima rectora. Ella es candidata a la rectoría, y segura rectora. Pero Pablo Valdés, Alejandro Osuna, Mauro Canario, quienes habla, que aspira a la vicerrectoría de extensión, y todo el pueblo de maestros y maestras que aspiran a las decanatos, a las direcciones de escuelas, de recintos, de centros, todos debemos de ganar, porque la cineria existe entre nosotros, la mítica del trabajo, del equipo de hombres y mujeres que van a marcar un antes y un después en la historia de la universidad. A mí me corresponderá un área muy importante, que es la vicerrectoría de extensión, que es transversal. Y yo tengo una visión integral de la extensión, porque la extensión lo abarca todo, se articula con la ausencia, con la investigación. Tenemos el compromiso que este proyecto, de recuperar los espacios perdidos de nuestra universidad, de reencontrarnos con la sociedad, de vincularnos con el gobierno, con los gobiernos, con los planes estratégicos, a voluntar, desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de la sociedad civil, con las comunidades, desarrollar planes que promuevan el deporte, la cultura, la defensa del medio ambiente. O sea, es mucho lo que tenemos que hacer para producir ese reencuentro de la academia con la privada de América. Y esos grandes retos y desafíos son los que van a enfrentar este grupo, este equipo de grandes lignas, de hombres y de mujeres, que van a dirigir la universidad autónoma a partir...